Ahora siguen Abertura Peralta Ramos con su recibo de sueldo, llévese todo. Puertas de entrada desde 39 pesos, ventanas desde 20. No lo dude más, Abertura Peralta Ramos, Jara 960, Casinto Peralta Ramos y 49. Sunmar Automotores, concesionaria Fiat Peugeot, líder en la zona. Sunmar Automotores en sus tres direcciones. Juan B. Justo 3469, Colón 4335 e Independencia y Maipú, Mar del Plata. Plomería, Electricidad, Cloacas, Cerrajería, Gas, Cortinas. EMDO, Empresa de Servicios, Asociate 912410. Esperamos te haya gustado nuestro video. No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo video.